Buenos días, ¿qué tal? De nuevo aquí en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Y hoy quiero hablaros del Comité de Peticiones, en el cual he estado bastante ocupado esta semana. El Comité de Peticiones, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, es un organismo al servicio de la ciudadanía europea, de cualquiera de vosotros o de vosotras. Si pensáis que se están vulnerando vuestros hechos fundamentales o que no se están cumpliendo determinadas normativas europeas, podéis acudir aquí al Comité de Peticiones para que se os escuche y para que se tomen medidas y se hagan recomendaciones a los gobiernos que no están cumpliendo esas normativas. Os pongo un par de ejemplos a los que hemos tenido lugar esta semana aquí en el Parlamento. En primer lugar, hemos asistido a la petición de la gente que quiere producir energía solar en su casa de forma autosuficiente para contribuir a tener una energía más sostenible y que se encuentra con esa amenaza de decreto del gobierno español de ponerle un peaje al sol, que impediría en la práctica el autoconsumo. Pues bien, esa petición, porque se piensa que las normativas europeas no se están cumpliendo, ha llegado aquí al Parlamento Europeo. También estuvimos acompañando a la gente de Arca Ibérica y de la Asociación contra el Fracking de los Comarques del Norte de Castelló. Unas asociaciones que denuncian por qué la Generalitat Valenciana autoriza investigaciones para poder hacer fracking en una zona muy sensible, en una zona donde la Unión Europea ya ha recomendado que se prohíbe absolutamente la realización del fracking. Son dos ejemplos de peticionarios, de gente que vino aquí, que pudo expresarse y que además consiguió que sus peticiones continuaran hacia adelante. Si queréis utilizar el Comité de Peticiones, si consideráis que se están vulnerando derechos fundamentales o normas europeas, hablad con nosotros, con cualquiera de los grupos que formamos Primavera Europea, porque estaremos a vuestro lado. Os acompañaremos, os diremos cómo hacer esas peticiones y después estaremos atentos para seguirlas en la comisión cuando inviten a los peticionarios a expresarse y os daremos nuestro apoyo. Estamos al servicio de la ciudadanía, era nuestro compromiso y para eso constituimos y trabajamos en Primavera Europea aquí, en vuestro Parlamento.